hola mis amigos suscriptores dios los bendiga recordándoles siempre que winter a veces está para servirles gracias por suscribirse al canal gracias a los que se han suscrito lo que no pues pueden suscribirse y dar a esta campanita todas bueno preste mucha atención porque ya hay pagos han iniciado pagos de ingresos solidarios modalidad giro por super giros aquellos que tenían o han tenido inconvenientes pues ya super giros ha informado de días atrás que hoy 19 e iniciaban pagos y ustedes me han enviado algunos que ya han cobrado 800 mil pesos otros 320 mil pero hay un caso particular que me comentó una suscriptora que vive en medellín entonces ella pues no iba fue a gana porque ya no hay super giros o sea en los lugares donde no haya super giros hay aliados o colaboradores entonces hay lugares donde hay su red se ha puestas de 35 otros la perla otros otros paga todo bueno hay muchísimos aliados o colaboradores de super giros y hay puntos donde si hay super giros entonces a ella no le daban el giro en gana en benellín así que ella me ha mandado un audio de cómo resolvió y cómo pudo tener su platica mire me envió el recibo que ya gracias a dios hoy 19 de octubre a las 12 y 39 a mediodía pudieron llegar a la platica en un gana entonces recordemos que todos esos son aliados o colaboradores de super giros y para que ustedes de igual manera lo sepan entonces preste muchísima atención porque ya me mandó el audio y quiero que lo escuchen y después les explico qué van a hacer si presentan algún inconveniente si no le dan el giro entonces esta la solución que ella lo hizo y me envió un audio listo escuchen muy bien hola winter mira y te explico mi caso a mí me tocaba cobrar por super giros soy de acá de la ciudad de medellín no conseguí ningún super giros entonces me dirigí un gana con mi número de cédula no me aparecía giro como imagino que a muchas personas ya les ha pasado entonces pregunté en el gana que en ese caso que se podía hacer me dijeron que llamara y me comunicara las líneas de super giros y que pregunten que me dieran el pin de del envío entonces yo llamé me dieron el pin del envío me hacer que aún gana esta mañana y así fue que pude retirar mi dinero muchas gracias por su por toda su información muy agradecida y que dios te bendiga enormemente bueno como ustedes escucharon ella me envió ese audio inclusive me envió el recibo que le dieron el dinero 320 mil porque ya venía por rechazo entonces qué le quiero decir a todos ustedes mira aquí está la prueba yo le dije hágame el favor me puede enviar el recibo ya me lo envió aquí está 19 octubre por super giros recordemos que es una un origen un aliado que tiene super giros entonces qué van a hacer ustedes si presentan algún inconveniente los que van por super giros pueden llamar al 0 18 mil 4 13 767 ella llamó ese número si usted tiene inconveniente en cobrar en algún aliado o no le da ningún giro o no está autorizado o a veces otros me han dicho que los tienen que está todavía bloqueado que no se ha activado el giro entonces lo que yo les les puedo recomendar es una recomendación llamen a super giros 0 18 mil 4 13 767 o alga cali al 5 19 0 6 0 0 o al 5 19 0 6 0 1 ustedes pueden llamar a cali y van a comunicarse yo creo que es más efectivo 0 18 mil 4 13 7 767 y ustedes lo que van a decir es lo siguiente si usted está en un lugar donde en un municipio donde no hay autorizados donde no hay super giros usted va a llamar y va a decir hágame un favor lo que pasa es que en donde yo me encuentro ahí no hay super giros hay un aliado pero no me quieren dar el giro entonces o porque no está autorizado porque le falta al pin entonces será que usted me puede dar el pin ustedes van a llamar a ver qué le dicen le esta suscriptora que me escribió seguidora del canal winter ella me dijo me comentó que así fue que solucionó cuando ustedes llaman el asesor le va a pedir unos datos personales recordemos que eso se hace personal eso no le puede otra persona hacer ese favor sino eso son información personal porque ahí le van a llamar y le van a pedir unos datos entonces ya saben por favor si les sirve esta solución háganlo eso me lo ha comentado ella y me mostré el recibo de pago que si pudo resolver así para que por favor le den el pin entonces esta es la página oficial de super giros o lo que la amplié para poderla ver listo esa es una de las posibles soluciones ahora ustedes me van allá van a llamar y me van a comentar debajo en este vídeo tanto en facebook como en como en youtube me van a comentar si pudieron solucionar listo sólo importante que ustedes se comunique y si les dan el pin pues bueno ya ustedes con ese pin van y retiran porque así solucionó ella pero a mí no me ha super giros no me ha dado información todavía yo ya les escribí respecto a las personas que todavía no les aparece el giro o no se lo autoriza sin por medio si les aparece el giro disponible que por favor les den el pin para poderlo retirar en alguno de los aliados su red que gana que paga todo bueno si presentan inconvenientes sino también pues deben esperar los que en los puntos municipios que haya super giros para que les habiliten el pago pero los que le pueden solucionar es directamente los asesores de super giros entonces dios los bendiga la información o los números se los dejo en la descripción siempre se los deje dejado en la descripción de este vídeo suscríbanse al canal recordemos que hay unos números oficiales del departamento para prosperidad social los que todavía no sepan si van por super giros por favor comuníquense para que les indiquen si ya tienen definido el banco o en este modo en este momento el corresponsal al super giros porque recordemos que un convenio directamente del dps con super y super giros también super giros es aliado el banco agrario pero por el momento no han avisado pagos o no han informado oficialmente pagos por el banco agrario sabemos que es a partir del 23 pero por el momento van directamente los de super giros los que han reclamado hasta el día ya hasta esta hora al día ya muchos han reclamado pero otros presentan circunstancias como ella que solucionó pidiendo el pin en super giros pero entonces ya es directamente y usted sabe que va por super giros y le aparece el giro allá pero no se lo han podido dar entonces llame a super giros para que por favor si le pueden validar el pin para que usted pueda cobrar con el pin entonces dios los bendiga recordándoles siempre que winter a veces está para servirles gracias por suscribirse gracias por darle manito arriba y que dios los bendiga cuídense mucho importante comparten esta información listo